oye que lo que mi amor para que esté clara yo lo que soy es tigre me apeché de ti yo lo que estoy es chuki 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 no hay mal que por bien no venga oye cuál es la vuelta dice así oye dime qué carajo fue lo que me hiciste son las 6 am y quiero dormirme ya pero no he podido desde que te fuiste montale esto que lo que dime qué carajo fue lo que me hiciste son las 6 am y quiero dormirme ya pero no he podido desde que te fuiste de tu me hiciste ma como te saco de aquí llego a la disco y solo pienso en ti lo que hicimos yo lo quiero olvidar con otra pero no sabe igual pa que te voy a mentir ando con culo pero pienso en ti lo que hicimos no lo quiero olvidar lo quiero repetir de estas medidas que vas a hacer hoy te vi puesta pa el gym o para el vacilo baby tú eres real tu idea es salir de hablar romántico te pienso todos los días uno no cambia un mercedes por un guía sé que cague la relación a la mía baby no sepa que peleamos si podemos estar haciendo grosería como te saco de aquí si llego a la disco y pienso en ti lo que hicimos le he querido borrar con otra chimpa pero no sabe igual no te voy a mentir si no hay trago solo pienso en ti lo que hicimos no lo quiero olvidar lo quiero repetir baby un culo como el tuyo cualquiera peca tú solo dime cuando quieras que te meta que hoy ando con el combo que lo rompe discoteca es que bebe tú eres la neta pero quiero que te decidas pa irte a buscar un perreito lenti dentro del minal falta que te decidas pa irte a buscar un perreito lenti dentro del minal dame luz que no sé dame agua que tengo sed hoy quiero invertir lo que me gasté con todas las sustancias o más adelante ma como te saco de aquí llego a la disco y solo pienso en ti lo que hicimos yo lo quiero olvidar con otra pero no sabe igual pa que te voy a mentir ando con culo pero pienso en ti lo que hicimos no lo quiero olvidar lo quiero repetir baby Henry Lion 4.50 pa que te claro yo lo que estoy es Freddy Jason Chucky 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 Henry Lion 4.50 pa que te digo yo lo que estoy es Freddy